¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de fin de semana. Hay muchas cosas que contar, por eso el Chisme Sumo está el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben, sin meterles presión, pero apuren a ponerle click a los que todavía no lo han hecho. Y gracias también a la gente que está llegando a mi Instagram, ya falta poco para los 9.000 y muy pronto los 10.000. Ayúdeme pues, así como me ayudan con cuentas y me apoyan demasiado, que también pueden ir a visitar por el Instagram. ¡Gracias! Vamos a empezar porque no saben, después de tanta pandemia, parece que todo el mundo allá por los Estados Unidos ya se puso la vacuna. Así que ya los tiktokers se volvieron a reunir, o sea, ya están todos juntos. ¡Hala, chiste, hombre! ¡Mira esto! ¡¿Qué? Entre ellos pues no podía faltar la Charly's, la Dixie's, la Bunny, la Addison y hasta el Bryce también está por ahí. Aparte de meterle al tiktok, también están compartiendo momentos que seguro no se han visto desde hace tiempo y están riéndose y festejando. Lo que sí nos dimos cuenta de que Bryce y Addison estaban en el mismo lugar y pues, muy políticos ellos. Espero que a todos estén teniendo una buena noche y cheers a eso. Sin rencores, están en el mismo lugar. Pero a pesar de que todo estaba civilizado en la pequeña reunión que están teniendo, pues, parece que también las parejitas se extrañaron. Ahí vemos un acercamiento porque eso es Addison con Bryce, de todas maneras, tiene el mismo look. Y no solamente Addison, porque también hay acercamiento en Cha Cha, o sea, Charly con Chase. Los vemos bastante cómodos, uno frente al otro y Chase agarrándole la pierna a la Charly. Bastante confianza tienen estas dos parejitas, a pesar que no son nada por lo que dicen. Al parecer todos están en Atlanta, donde hay un evento que es la pelea de Jake Paul. Pero mientras esperan el evento donde todos estarán reunidos, se alistan así de lindos para ir a comer. Aunque no invitaron a todos a ese evento, o tal vez no quisieron ir, porque Nessa y Jayden se quedaron en sus casitas, pues, cocinando. Estoy muy feliz de que conseguí eso, hermano. Y por ahí salió una entrevista de Josh, diciendo de que les desea todo el bien del mundo, que sean felices, que coman perdices y que tengan 100 hijos. Mientras tanto, en los Atlantas, la Charly anda de fotógrafa. Todo el mundo en los comentarios, yo quiero una amiga como la Charly, si todos los queremos, por favor. Para que nos tome fotos en todas las posiciones y todos los ángulos. Mientras que su hermana, la Dixie, no pierde tiempo y está comiendo pan delante de los pobres. Dixie, por Dios, te vi la lengua. Bueno, los dejamos a los chicos en paz, porque ya seguro tendremos más imágenes de ellos y de lo que puede pasar. Ojalá que pase un chisme o algo. Vamos a mandar cargas positivas de chisme para que se peleen o yo qué sé. Mientras tanto, por este lado, por mi país, pues la Brianna ya no está más en esto es guerra y se despidió. Pero esta vez doy paso al lado o bueno, a un costado, porque tenía que decir que se iba de viaje. Podía decir, no sé, que tenía un proyecto o algo. Además, ahí los conductores la despacharon bien rápido. Como que ya, gracias, chao. Igual la gente cree que va a volver después de que vaya a su paseo. A una persona que están criticando es a Audrey. Oh, qué novedad dirán ustedes. Pues ahora hizo un video donde se puso filtro. Pero esta vez se notó, porque como se estaba tapando la cara, se notó cuando se hizo chiquita. Entonces la gente dijo, ay, qué tanto filtro, el filtro, el filtro. Ya saben cómo son. Pues ella respondió. Pues al parecer a la gente siempre le causan muchos problemas que use filtros y pues les voy a mostrar mi cara sin filtros. Como pueden ver, tengo imperfecciones como todo el mundo, pero es mi vida y hago lo que quiera. Y si quiero usar 100 mil filtros, los uso. Yo creo que ya esa chica recibió mucho hate. Oye, no vaya a llegar a otra cosa. Mejor hay que pararle. No queremos ver desgracias. La desgracia vino, pero con Elian. Con todo el esfuerzo que hizo sus canciones, lamentablemente alguien le hackeó su cuenta y empezó a eliminarlas uno por uno. Pues acabo de darme cuenta que me han bajado todas mis canciones, me han borrado todas mis canciones de las plataformas digitales. Y la única que les falta es por ella. Y pues la verdad es que sí, estoy como que enojado. Obviamente el muchacho está devastado, imagínense el esfuerzo. Las reproducciones que tenían las canciones solo lo dejaron con una canción. Ni modo empezar de nuevo. Qué fastidio, ¿no? Ojalá encuentre a quien lo hackeó. Nos vamos hasta Los Ángeles, California. Y pues la Meli Panda ha hecho un video donde muestra cómo es la casa Jay, donde están viviendo los chicos. Y es una mansión literal, o sea, está grande. Lamentablemente una de sus integrantes, la Jay Jay, la Jimena Jiménez, pues está bastante triste porque falleció su perrito. Le puso en Instagram, adiós bebé, te voy a extrañar muchísimo. Eres y siempre serás mi mejor amigo. Ay no, qué triste. Encima le hizo un video bien bonito como para recordarlo. Ay no, lloro. Pon abajo un emoji de perrito a quien extraña a su perrito si ya no lo tiene. Y a quien quiera a su perrito si todavía lo tiene. Espero duren muchos años con ellos. En la misma casa pues se encuentra la Nicole. Y la Nicole está triunfando como la mami Belinda. O sea, parece ahí que hay nuevo chip con el Lostin. Imagínense. Es más, en los comentarios colocaban. Mis esperanzas para Fede Col terminaron. Pero paren, paren, paren ahí, paren ahí. Porque parece que no, todavía no pueden terminar. Porque parece que se van a ver también, yo les cuento. Porque la Fer junto con Nicole se están yendo de Los Ángeles. Se van, se mudan. Bueno, por un ratito. Es más, dijeron de que este viaje ya lo habían planeado hace rato. Tenemos un gorrito igual. ¿En qué se me pica? Dicen casualidad que se van de viaje el mismo día. ¿No? ¿Lo planeamos? ¿Qué pasa? Y mira. Tu novio está bien. Y ya tu novio está bien. ¿Cuánto le falta para aterrizar? Estoy comiendo. Estamos apenas saliendo. O sea, el avión va a aterrizar, no va a despegar en cualquier momento. Estoy re loca, ¿verdad? Ya puedo poner. Puedo poner. Puedo decir que mi cuerpo es lo grande, quiero ser como tú. ¿A dónde van? ¿A dónde van a viajar? ¿A dónde van? ¿Nos vamos a viajar? Yo con la máscara de Wish. Colocaron ahí que estaban en Atlanta. Yo creo que fue un chiste nada más. Porque los otros chicos también están ahí. Y como diciendo, ay, nosotros también. Bien, pero no, porque una fan las descubrió y pues estaban en Guadalajara hasta este momento que estoy grabando el video. Y para decirles nada más, así como un dato, Guadalajara es conexión de California, gente. Ahí hacen la conexión. Así que ahí se van para Monterrey. Yo les digo que sí. Y ahí pues en Monterrey va a haber otra gente que ya les voy a contar. No. 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 Gracias por ver el video.